¿Estás pensando en reformar tu casa? Para hacer una reforma integral de tu hogar aprovechando al máximo tu dinero, debes seguir una serie de consejos que te ayudarán a no gastar más de lo necesario. En primer lugar es necesario una organización y planificación de la reforma. Así podrás evitar imprevistos y definir tus necesidades. Calcular el presupuesto detalladamente también te ayudará a no derrochar dinero. Adáptalo a la zona de la casa que desees reformar. Cambiar el salón no requiere el mismo coste que la cocina, por ejemplo. Contratar un profesional cualificado que te asesore a nivel técnico también te ayudará a evitar futuros problemas. Además puede ayudarte a solicitar los permisos y licencias necesarios, con lo que ahorrarás tiempo y dinero. Finalmente es conveniente que participes en el proyecto, así podrás replantear las necesidades que quieres cubrir y controlar los costes. Gracias a estas pautas podrás disfrutar de un nuevo hogar por menos de lo que imaginabas. Gracias. 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 Gracias.